Bienvenido, Pasquet. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Qué pasó ayer en la reunión? Bueno, ya recibimos la comunicación de Ernesto Talvi, que nos llegó a través de Adrián Peña, y en esa comunicación Ernesto nos decía que ratifica en todos sus términos la carta abierta que había difundido en el pasado mes de julio, en la que decía que renunciaba al Senado de la República, que se retiraba de la política activa y que no volvería a ser candidato a cargos electivos. Ratificó esa comunicación en todos sus términos y, bueno, la mesa ejecutiva provisoria de Ciudadanos consideró que esa ratificación despeja toda duda que pudiera haber, elimina cualquier conjetura que alguien pudiera estar haciendo acerca de la eventualidad de un retorno de Ernesto Talvi a la actividad política. Es decir que... Tomamos nota de eso... Perdón, perdón, sigue adelante. Tomamos nota de eso y nos pareció necesario declarar simultáneamente que ratificamos a Adrián Peña como coordinador general del sector. Pasquet, ¿cómo hay que leer ese pedido de reunión que hizo el sector ciudadano? Bueno, eso por un lado, y por otro, ¿cómo hay que leer que Talvi no se haya presentado ante el sector y haya elegido enviar una carta? Mire, nosotros lo invitamos a concurrir a la reunión porque en los últimos tiempos se habían circulado versiones de gente que decía que Ernesto podría volver. compañeros que decían que iban a militar su regreso, fueron expresiones que utilizó reiteradamente el doctor Andrés Ojeda, algunos compañeros que manifestaron su acuerdo con ese planteo y eso naturalmente generaba una incertidumbre que nos hace mucho daño, nos hacía mucho daño porque usted no puede estar trabajando en un proyecto político cuando no sabe si quien había sido el líder y el fundador se retiró efectivamente o si va a volver o si volvería, si se hace alguna gestión. En fin, una situación de incertidumbre que había que despejar, por eso lo invitamos a Ernesto. Y Ernesto con toda lógica dijo, no, mire, no tengo nada que agregar, lo que tenía que decir, ya lo dije y lo ratifico en todos sus términos. La reunión, el anuncio de la reunión había generado expectativa, había mucha prensa ayer en la casa del Partido Colorado y es lógico que si hubiera ido Ernesto, se hubiera generado un hecho político por esa concurrencia en torno a una persona que decía que no quería tener más actividad política, entonces era un contrasentido. Tiene perfecta lógica, reitero, que haya enviado una carta simplemente reiterando lo que ya había dicho meses atrás. Para nosotros el punto está definitivamente resuelto, no hay más incertidumbre, no hay más ambigüedad de ningún tipo. Lo que tiene que hacer Ciudadanos es lo que decidió hacer, que es seguir trabajando como lo venía haciendo con la coordinación general de Adrián Peña. Bueno, eso le iba a consultar precisamente, Pasquet, porque cambia en algo, digamos, este cierre definitivo a la política por parte de Talvi y al mismo tiempo Adrián Peña ya anunció que las tareas del Ministerio le demandan un montón de actividad y que va a tener que dejar el liderazgo del sector en algún momento. ¿Eso cómo lo están recalculando y cómo va a modificarse el trabajo de aquí en adelante? Mire, todos manifestamos ayer la mejor voluntad para ayudar a Adrián, darle una mano en todo lo que se precise. Iremos administrando la situación, pero nos parece indispensable dar una clara señal de continuidad política en la actividad del sector y eso es lo que significa la ratificación de Adrián en ese rol de coordinador general, que se ha ganado con su trabajo de todos estos años, ni que hablar. Ahora, ¿es lo más conveniente que ese puesto lo ocupe a alguien que tiene un cargo en el Ejecutivo como Ministro? Bueno, mire, alguna experiencia reciente diría lo contrario, pero nos parece que sí es necesario porque desde que formamos parte de una coalición de gobierno cuyas características son sin precedentes en el país, cinco partidos formando parte del gobierno, no tenemos todavía un ámbito institucional de coordinación, es un punto que el Partido Colorado, no ya Ciudadanos, el Partido Colorado ha planteado reiteradamente y bueno, en esta situación nos parece necesario que el sector tenga una presencia en el ámbito del gobierno, en el ámbito del Poder Ejecutivo y que pueda plantear allí sus ideas, sus reclamos, sus aspiraciones, pueda enterarse, recibir información de lo que otros sectores están planteando. Desde esta perspectiva nos parece necesario y conveniente que la presencia de Adrián Peña como líder del sector en el ámbito del gobierno. Así que pensamos que es funcional a la actual situación política. Paz, que yo entiendo que, bueno, lógicamente ahora lo que se hace es una reconfiguración, pero este no era el escenario con el cual fue construido Ciudadanos. Toda la gente que de alguna manera se acercó a Talvi y lo consideraba el líder, quien tenía la visión de este sector, que de alguna manera renovaba a la visión tradicional del Partido Colorado, con una ausencia ahora que queda claro que no tiene vuelta atrás, esto no hace una reconfiguración del sector, no es posible que se pierda esa adherencia que se obtuvo en las últimas elecciones. Bueno, este es ciertamente un desafío para el sector. Yo no creo que el alejamiento de Talvi sea algo positivo, al contrario, lo lamento profundamente, lo lamenté en su momento cuando se anunció, no nos hizo nada bien, eso está fuera de duda. Lo que ocurre es que nosotros seguimos adelante, queremos cumplir el compromiso con los votantes y sabemos perfectamente que para cumplir realmente tenemos que mantener vivo ese espíritu en torno al cual se constituyó Ciudadanos, ese espíritu de liberalismo progresista, como lo llamaba Ernesto, ese espíritu que es el del vallismo originario, que nosotros pretendemos traducir en la acción política. Ese es el desafío, esa es la tarea pendiente que tenemos que cumplir. ¿Cómo se lo tomó el sector de la militancia que sí quería que Talvi volviera, que como usted citaba Ojeda, pero no era el único, apostaban a un regreso de Talvi? ¿Cómo fue el ambiente ayer? ¿Cómo asumieron esta noticia que parece ser ya definitiva ahora sí? Mire, los compañeros que integramos la mesa provisoria, estamos más al tanto que otros de la situación política, recibimos la información, conversamos entre nosotros, es decir, no nos sorprendió la ratificación porque teníamos presentes los términos de la carta de julio, que habían sido muy claros, muy categóricos, que tampoco daban lugar a ambigüedad alguna, eso yo lo dije en estas semanas anteriores. Talvi es un hombre serio, un hombre grande, de más de 60 años, tiene mi edad, y dijo que después de un tiempo de reflexión serena, en familia, había tomado una decisión de vida, y que en función de esa decisión de vida se apartaba de todo y decía, la política no es lo mío. Bueno, lo que pasa es que unos meses antes había tomado la decisión contraria, que también uno entiende que la había tomado de manera tranquila, serena y razonada, cuando él decide meterse en la política. No pasó tanto tiempo entre una cosa y la otra, y se lo pregunto porque en realidad cuando empezó a hablarse del posible regreso de Talvi también se manejaba que quizás él ya se había arrepentido de esa decisión que tomó hace unos meses cuando decidió abandonar la política. No, mire, yo reitero, para nosotros la carta de julio había sido clara y categórica, no dejaba lugar a ninguna duda, nosotros no teníamos duda, yo diría que la gran mayoría, si no la totalidad de los integrantes de la mesa ejecutiva provisoria, no teníamos duda tampoco, así que no nos sorprendió el mensaje de ayer, ratificando una situación que ya conocíamos. Pero estimábamos necesario aclararlo definitivamente para la opinión pública, y para mucha gente sí que votó a Talvi, que bueno, deseaba eventualmente su regreso, pero que bueno, hay que asumir los hechos como son, las realidades tal como se presentan, y esta es la verdad, lo de ayer fue una ratificación categórica, sin reservas, de lo que ya se había dicho también categóricamente en el mes de julio. En la misma línea de lo que le decía, le preguntaba recién Nicolás, ¿hay enojo, hay resentimiento, hay una sensación de malestar a la interna de Ciudadanos con esta decisión que tomó Talvi, que no es nueva, pero que ahora es definitiva, y que de alguna manera los deja mal parados? Usted decía, bueno, van a tratar de mantener esa adhesión, pero es una situación incómoda en la cual el líder que prometió renovar al partido Colorado, de alguna manera abandonó el barco muy pronto. Mira, naturalmente que es una situación que hubiésemos preferido que no se presentara, pero los hechos son los hechos y no hay ningún sentimiento negativo hacia Ernesto Talvi, al contrario, le estamos reconocidos, agradecidos por todo lo que hizo, lo estimamos mucho personalmente, reconocemos sus grandes valores, lamentamos mucho que no esté, simplemente asumimos el hecho de que no está y decimos vamos a seguir trabajando. Bien, usted recién Paquete habló de que una de las razones por las cuales Adrián Peña se mantiene al frente de la coordinación del sector es porque quieren seguir alentando la idea de generar esta mesa política de la coalición. ¿Cómo le gustaría que se implementara y qué tan posible la ve en este contexto? Bueno, eso, insisto, ha sido un planteo del partido Colorado todo, el secretario general, el doctor Sanguinetti, ha hecho llegar ese planteo al partido nacional y al gobierno, se nos ha dicho que, bueno, que se ve con buenos ojos este planteo y el presidente de la calle POU dijo que quizás se concrete el año que viene, esperamos que sea así, nos parece necesario que sea así, habrá que discutir los términos, los representantes, el modo de funcionar, pero me parece clarísimo que necesitamos un ámbito donde encontrarnos, donde nos adelantemos unos a otros lo que pensamos hacer, lo que queremos, lo que no queremos, de manera que no haya sorpresas en el ámbito de la coalición de gobierno, esto me parece indispensable, no es bueno que nos sorprendamos leyendo en la prensa lo que algunos integrantes de la coalición dicen que van a hacer o van a proponer, y en la medida de lo posible es que tratemos de llegar a acuerdos. Hay acuerdos que nos comprometen sí o sí, son los que están en el compromiso por el país, la LUC respondió a ese compromiso por el país. Hay otro tema que se van presentando en la acción de gobierno que no estaban previstos, como la pandemia, por ejemplo. Y bueno, frente a estas acciones no previstas, que no fueron en su momento materia de compromiso alguno, es necesario que nos encontremos todos, que nos escuchemos todos mutuamente, de manera de llegar a acuerdos que permitan llevar el gobierno adelante. ¿Se sienten escuchados en ese sentido, tanto del Partido Colorado como Ciudadanos? Perdón, no escuché. Que se sienten escuchados, precisamente. Si el sector se siente escuchado, si el partido se siente escuchado tanto en el Ejecutivo como en el resto de la coalición. Bueno, la experiencia que hemos tenido en el trabajo parlamentario ha sido realmente muy buena. Tanto en el trámite de la LUC como en la ley de presupuesto ha habido una comunicación muy fluida, nuestros planteos han sido tenidos en cuenta la mayoría de las veces, no todas, naturalmente. Nosotros, al mismo tiempo, hemos aceptado planteos que venían de otros partidos de la coalición en el ánimo de que la coalición demostrara su eficacia. O sea, estamos conformes con lo que se ha venido haciendo, pero estimamos necesario, realmente, indispensable, profundizar ese intercambio de información y de opiniones a través de este ámbito institucional de encuentro de los partidos que integran la coalición de gobierno. En la declaración emitida ayer, tras el encuentro de Ciudadanos, el sector expresa su voluntad de seguir actuando como sector mayoritario del Partido Colorado. ¿Eso, de alguna manera, tiene que ver con esta discusión a propósito de la mesa de la coalición? ¿Quién va a integrar por el Partido Colorado esa mesa de la coalición? ¿Debería ser alguien de Ciudadanos como sector mayoritario o debería ser alguien de Ballistas, que, en definitiva, tiene al Secretario General, a Julio María Zaguinetti, como principal representante? Mire, ese no es realmente un problema. Tenemos la tranquilidad y, más de bien, la certeza de que vamos a resolver eso de buena manera en el seno del Comité Ejecutivo Nacional. La invocación a la condición del sector mayoritario del partido en esta declaración de ayer es una, o quiere ser, una asunción de responsabilidad. Nosotros no nos sacamos el fardo de encima, sabemos que la gente nos votó y nos dio la mayoría dentro del partido y asumimos esa responsabilidad y por eso le hablamos a la ciudadanía y a nuestros votantes diciendo sabemos para lo que nos eligieron, nos confiaron en una tarea, nosotros nos proponemos cumplir con eso que ustedes nos encargaron. Ese es el sentido de la referencia y reitero, estoy seguro de que vamos a arreglar en los mejores términos la representación del partido en el ámbito que se vaya a crear, que todavía no sabemos cómo va a estar compuesto. Pasquete, el que se fue Talvi, pero el que anunció que quiere volver a la política en Uruguay y en el Partido Colorado es el ex Canciller, ex Partido Nacional, ex Frente Amplio, Luis Almagro. ¿Cómo tomó esa noticia? ¿Qué le parece? ¿Está contento? Yo dije en su momento que me pareció asombroso, realmente asombroso en virtud de la trayectoria anterior de Luis Almagro. Pablo, varias veces dijo y repitió que tenía orígenes nacionalistas, es notorio que después se incorporó al Frente Amplio, fue senador del MPP, que ahora diga que se siente ballista, a mí me parece asombroso. Lo único que espero es que no se presente como candidato en Peñarol, porque toda la vida dijo que era de nacional. Pero bueno, todo puede pasar. ¿A quién va a votar en Peñarol, ya que tiró el tema, Pasquete? Seguiré votando una vez más a la 2809, que en este caso apoya la candidatura de Barista. Está bien. Pasquete, hace poco presentó un proyecto de ley muy polémico sobre eutanasia. ¿En qué está en este momento? Está en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que dijo que va a empezar a tratarlo en el mes de marzo próximo. Muy bien. Muchas gracias por este contacto, diputado. Con mucho gusto. Buenos días. Gracias. Que pasen muy bien. Hasta luego, gracias. Bueno, ahora sabemos, un voto cantado en las elecciones.